¿Cuáles son los índices de pobreza en el municipio? ¿Cuáles son los índices de pobreza en el municipio? ¿Cuáles son los índices de pobreza en el municipio? ¿Cuáles son los índices de pobreza en el municipio? ¿Cuáles son los índices de pobreza en el municipio? ¿Cuáles son los índices de pobreza en el municipio? ¿Cuáles son los índices de pobreza en el municipio? ¿Cuáles son los índices de pobreza en el municipio? ¿Cuáles son los índices de pobreza en el municipio? ¿Cuáles son los índices de pobreza en el municipio?